El Capitán Manuel Álvarez del Cuerpo de Bomberos, encargado de OXI, da información sobre las capacitaciones de riesgo y emergencia que se están brindando en las distintas empresas en la zona sur. En efecto, yo soy el coordinador de la Oficina Técnica de Prevención y Seguridad contra Incendios. Entre sus siglas es OXI, que también depende del Cuerpo Bomberos, según la ley, y es creada para lo que son la certificación de las empresas. Hay varios pasos para poder llegar a una certificación de alguna empresa, que dentro de uno es lo que son las inspecciones de riesgo de incendio y riesgo de seguridad humana, basados en la ley del Cuerpo Bomberos, en el Reglamento General de Medidas Preventivas de Accidentes de Trabajo y en normas de la NFPA, la norma 101, que generalmente es sobre el Código de Seguridad Humana. La inspección y lo que usted me preguntaba, las capacitaciones. También tenemos que capacitar, conformar brigadas de emergencia en lo que son las empresas y darles cuatro tipos de capacitaciones. Una, la que es los primeros auxilios básicos, entender lo que se hace ante una quemadura, ante una fractura, ante una herida. Eso se les enseña a todas las brigadas para que al momento de una emergencia ellos sepan qué hacer. Lo que es extinción de incendios, manejo y uso de extintores, que de repente se llegara a originar un pequeño incendio, ellos sepan qué hacerlo, a dónde llamar y a quién esperar el momento de que un incendio se propague y cómo controlarlo. Lo otro es evacuación, que al momento de que hay una emergencia, por ejemplo un incendio, una explosión, un terremoto, ellos sepan cómo salir, cómo coordinar la salida de sus compañeros trabajadores y el lugar más seguro. Para Metro TV Noticias, el canal de la familia y la 107.5 Radio Ilusión, les informó Ramón Palacios.